Duro o varapalo el que sufrió el Club Deportivo Novayas este fin de semana en su desplazamiento al campo del Monreal. Los novalleros ganaban 0-2 en el minuto 15 del partido, pero los locales consiguieron darle la vuelta al marcador, terminando con un resultado de 5-2, un triunfo que cortaba una racha de cinco derrotas consecutivas para los de Monreal. El partido dejó tocados a los novalleros que no supieron aprovechar el buen comienzo del encuentro. El equipo ocupa la 15ª posición y el próximo partido lo disputarán en casa, recibiendo al Sadavense. Por su parte, el Eureka, también en el grupo 3 de la primera regional, empató a dos goles en el campo del Ricla y tras esta undécima jornada es penúltimo. Su próximo encuentro es en casa, frente al Monreal.